En el día de ayer se hizo una reunión por la tarde con funcionarios provinciales que se acercaron a ver entre todos cómo podemos salir de este momento que tuvimos que pasar ayer y tuvimos la presencia de varios prestadores, de los representantes de las distintas cámaras y entre todos buscando algunas alternativas. Nosotros puntualmente desde la Secretaría de Turismo, hoy ya salimos con una gacetilla de prensa en las primeras horas de la mañana a través de nuestra agencia de prensa para llevar un poco de información positiva después de un siniestro como el de ayer. Obviamente los distintos medios nacionales cubren la noticia. Lo que hoy salimos a comunicar es que el centro de esquista operativo, de que hay distintas alternativas gastronómicas, se perdió una confitería, se perdió un lugar muy importante, pero también hay tres lugares más habilitados en este preciso momento para comer y va a haber uno nuevo la semana que viene en las instalaciones del hotel. Así que salimos con esa comunicación y trabajando ya en organizar algunos viajes de prensa para cuando esté habilitada la confitería nueva, para empezar a comunicar un poco las cosas positivas del cerro durante todo lo que queda de temporada. Recién comienza la temporada, queda mucho tiempo todavía, así que lo importante es comunicar y tratar de que los turistas vengan igual. En la cota 1800 es el refugio del esquiador y después en la base, el club andino y el club slalom también ofrecen comida y sanitarios. Se va a poner en funcionamiento nuevamente el restaurante del hotel que está en la base y la idea es reestructurar la escuela de esquí que está en la zona de principiantes, la escuela de esquí por ahí trasladarla a la base y que ese edificio funcione con sanitarios y como un pequeño refugio para calentarse y sobre todo para los más chiquitos que están ahí en la zona de principiantes. Así que es cuestión de replantear un poco los servicios. También la gente de Corfo y de Chubo Deportes estuvo mostrando algunas alternativas ayer sobre sanitarios, que es lo principal, sanitarios en la zona media. Así que en los próximos días habrá algunas soluciones. Se hablaba de baños químicos, ponerlos allí en la cota de 1600 más o menos. Sí, hay unos módulos de sanitarios que se utilizan en el petróleo con contenedores. Entonces, bueno, ahí igual Tañoquepán estuvo haciendo gestiones ayer para contar con un módulo de esos. Así que, bueno, seguramente tendrá alguna novedad ahora en la reunión. La idea es poner sanitarios en la zona media y, bueno, que la parte gastronómica funcione en la base y en el refugio. Se había hablado de los food trucks, de poder llevarlos al estacionamiento. ¿Cómo quedó esto? Sí, hay una idea. Ahí Diego estuvo hablando con la gente de los food trucks para que vayan a la base, evalúen si pueden estar ahí. Es también una alternativa de color, digamos, para salir del paso. Gracias. 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 Gracias.